Se registró un fuerte choque en el tramo carretero Cozoleacá-Quejaltipán, del cual dos sacerdotes presentaron heridas, uno de ellos resultó con un brazo fracturado. Se trata de Joel S. Párroco de Chinameca y Felipe M. de Oteapan. Viajaban en una camioneta pick-up color azul marino, pero en la desviación se impactaron de frente contra un vehículo que transportaba carne y vísceras. Los padres salieron de la camioneta hasta quedar entre la maleza a un costado de la carretera. El hecho ocurrió aproximadamente a las 14.20 horas de este miércoles. Tras el aviso de emergencia, personal de protección civil acudió y brindó los primeros auxilios a los heridos, quienes después fueron llevados al hospital de Cozoleacá-Quejaltipán, siendo el cura de Chinameca el que presentó fractura en el brazo izquierdo.